Profesores de 63 escuelas de la región de Costa Grande del nivel primaria, secundarias generales, técnicas y telesecundarias están participando en la segunda reunión de autoformación académica nodo regional y microregional, donde la prioridad es que el profesor obtenga las herramientas necesarias para aplicar el conocimiento centrado en el alumno y que al mismo tiempo se vuelva facilitado el conocimiento en su aula, por lo que tendrá que hacer avances significativos al momento de que lleguen las evaluaciones. Esto fue informado por Obdulio Rosas Otero, responsable regional de la estrategia integral para el logro educativo. Sí, mira, efectivamente el corazón de la estrategia es llegar a atender a los niños de las aulas. La estrategia se basa principalmente en dar una atención personalizada, tanto a los docentes, así como a los padres de familia y también a los niños, que básicamente es donde llega el programa, el darle atención de manera personalizada en los contenidos que ellos tienen dificultades. Claro, cuando se llega a este punto, ¿el alumno en qué se convierte también? Bueno, una vez que el alumno, el docente o el padre de familia ha sido tutorado en una determinada temática, pues ellos pasan a ser tutores, pasan a ser tutores y entonces tienen la oportunidad de dar lo que ellos aprendieron, ya sea a sus mismos compañeritos de grupo, o ya sea entre el mismo colectivo escolar de los docentes, o inclusive también los padres de familia están en posibilidad de hacer ese intercambio de experiencias de acuerdo a la temática que ellos hayan determinado estudiar. Inclusive, el día jueves estaremos en la comunidad del Plan de los Molinos, municipio de Atoyat, es una localidad de Atoyat, vamos a estar con la maestra Estela y vamos a trabajar con los docentes de la escuela que está, con los docentes de la escuela de Plan de los Molinos y aparte vamos a trabajar con los niños y vamos a trabajar con padres de familia, para que ellos a su vez, en su momento, puedan fungir como tutores posteriormente y puedan replicar vaya lo que ellos aprendieron en el mismo colectivo escolar y por qué no en la misma comunidad. A partir de que inició este curso, ¿ya se puede hablar de que ha habido evaluaciones a los profesores que lo han tomado? Sí, mira, precisamente el día de ayer, ayer tres, estuvimos aquí haciendo un análisis de los avances o retrocesos de estas escuelas que están focalizadas dentro de la estrategia integral para la mejora del logro educativo. Lógicamente esto es una parte en que algunas escuelas han avanzado considerablemente, algunos han avanzado no como se esperaba, sin embargo la tendencia es así, la tendencia es a seguir superándose, a seguir saliendo con buenos resultados en relación, bueno, digamos a la prueba enlace, que es nuestro insumo principal para realizar estos parámetros. ¿Pero sí se ha habido mejoría entonces en la prueba enlace? Claro que sí, en las escuelas, en los resultados que revisamos el día de ayer, hay una tendencia a mejorar, algunos han mejorado, les vuelvo a repetir, han mejorado considerablemente, otros medianamente, otros a lo mejor por ahí van quedándose un poquito, pero bueno, este es un proyecto que se van a ver resultados hasta el 2012, esa es la meta del programa, que hasta el 2012, bueno, vayamos haciendo, digamos, esa valoración, sin embargo, a partir del año pasado que se implementa ya de manera regional aquí en la costa y en todo el estado de Guerrero, por lo menos aquí en la región de la Costa Grande, las escuelas que han estado focalizadas y han estado participando, pues hay esa tendencia, ayer lo estuvimos observando, ayer lo estuvimos analizando los resultados del 2011 en relación al 2010 y 2009 y de alguna manera la tendencia es hacia arriba. Rosas Otero dijo que después de concluir la primera reunión de capacitación, se vieron reflejados avances importantes en los resultados de la primera enlace del ciclo escolar pasado, pero también algunas otras escuelas no presentaron avances significativos. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.